Argentina ¿Aca que están haciendo? En un pozo, viste? La construcción de colombas entre avenida Italia y Samuel Blixen avenida Italia y Mariscala Ah, claro Esa es una escuela, ¿no? Acá es donde estaba Simaco Un combate. ¡Bruits, ruits, ruits, ruits! ¡Sí! ¡No! la cancha de fútbol y el tenis que tenemos en medio de Bulevar que es que, yo sé que ni la anterior ni la otra, 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 anterior no hicieron nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!